Con fecha de hoy he firmado una orden que me autorizó el otro día la Junta de Castilla y León para aprobar un plan territorial de fomento de Villalangos del Páramo que se ha tramitado también con la Fundación Anclaje. Y luego, me acompañan en esta rueda de prensa, Oscar Herz, que es el presidente de Network Steel. No sé si me equivoco en el cargo. No, eso sí. Bueno, me acompaña Vicente Andrés como miembro de la Fundación Anclaje porque han estado trabajando desde el principio hasta el final en este proyecto y Raúl Santa Eufemia en la misma condición, es de UGT, le conocen todos y también me acompaña por la misma razón. O sea, creo que este proyecto es fruto del trabajo y el esfuerzo de todos, de la colaboración entre administraciones, pero también y de manera intensa del trabajo que ha hecho la Fundación Anclaje, que tengo que recordar aquí que han estado también presentes en el Ministerio, junto con la Junta de Castilla y León, que también forma parte de esta fundación y como junta, en varias reuniones que se han tenido en el Ministerio de Industria y también han estado puntualmente informados y participando activamente en la búsqueda del inversor, en este caso de Network Steel y algunas alternativas más se abarajaron al principio y, por tanto, agradecerles su esfuerzo. Pero, sobre todo, y antes de empezar, me gustaría agradecer especialmente a Óscar Hertz, a todo su equipo, pues todo el trabajo que han venido desarrollando en estos meses ya y, sobre todo, su apuesta por Castilla y León, su apuesta por una reindustrialización, su apuesta por hacer de, y luego lo explicará él, por eso está aquí su proyecto, hacer de Villadangos un polo industrial metalúrgico del noroeste de España y eso yo creo que es algo que es muy, muy de agradecer en un empresario que ya conoce nuestra tierra, que ha invertido y que lleva unos años ya en Aranda de Duero y que ahora sigue apostando por invertir en esta tierra. Por lo tanto, no tengo más que palabras de agradecimiento hacia Network Steel, en la persona de Óscar y de todo su equipo, con el que también venimos trabajando ya, no solamente ahora, sino desde hace ya bastantes años. Bueno, dicho esto, les voy a informar, si os parece, del marco de actuación de este proyecto, pero antes quería decirles que el pasado jueves la Junta de Castilla y León me autorizó a que firmara una orden por la que se aprueba el plan territorial de Villadangos del Páramo. En este plan territorial, que como saben, la Fundación Anclaje lo conocía perfectamente, se aprueban una serie de medidas que van a servir para hacer un entorno mucho más favorable a la inversión y, por supuesto, a un gran inversor como es Network Steel. En principio, lo que aprobamos en este plan territorial son mejores condiciones en el suelo del polígono industrial de Villadangos, que como saben, es propiedad de la Junta de Castilla y León, estableciendo bonificaciones hasta del 50% en el precio, lo que va a permitir seguramente a este proyecto poder extenderse en mejores condiciones en el polígono de Villadangos. Se aprobaron medidas de financiación de, como mínimo, 15 millones de euros, como mínimo, a través o bien de Sodical o de la lanzadera financiera. En este plan se contempla la mejora de las infraestructuras energéticas del polígono industrial de Villadangos del Páramo, con unas inversiones estimadas de dos millones de euros, sobre todo para acomodarlo a lo que es la industria electrointensiva, por decirlo de alguna manera, sobre todo de una gran potencia energética. Entonces, se acomodarán las instalaciones tanto de gas como de energía eléctrica. También en este plan se contemplan las actuaciones que tienen como objeto hacer un ramal ferroviario en el polígono de Villadangos, que conecte con la red principal y que entre, por supuesto, en el polígono. Para ello, en este plan tenemos una previsión de seis millones de euros. Este es uno de los puntos en los que la colaboración con el Ministerio y con el Gobierno de España es fundamental. También se ha comprometido el Gobierno, por su lado, a financiar en parte este ramal y a agilizar todas las autorizaciones que sean precisas para que se pueda construir este ramal. Por otro lado, en este plan también tenemos, para los proyectos empresariales que se instalen, una mayor intensidad en todas las ayudas y una prioridad en la financiación. Otro de los puntos es la formación y asistencia técnica a las empresas y a los trabajadores. Y esto es muy importante en un lugar en el que se ha producido una deslocalización de esa magnitud, el que los trabajadores estén formados para reconvertirlos a otro tipo de industrias, como puede ser el proyecto que hoy nos trae aquí. Pero, evidentemente, nos comprometemos a ayudar a la formación para que esos trabajadores se recualifiquen y puedan estar en cualquier tipo de industrias que sean necesarios. Se declara una situación de especial trascendencia y urgente actuación, todo lo que haya en relación con Villadangos del Páramo, con una reducción de los plazos de tramitación de las licencias que sean competencia de la Junta de Castilla y León. Se reduce hasta la mitad de los plazos, de manera que en un plazo máximo de tres meses tienen que estar conclusos los expedientes. Y esto también creo que es importante. Y, por último, aunque hoy no hemos invitado al alcalde de Villadangos, yo creo que no hemos tenido…, pero bueno, ya le veremos. Pero aquí participa activamente el Ayuntamiento de Villadangos, que establece unas medidas muy buenas también, exenciones de impuestos, rebajas impositivas, incluso ayudas para los trabajadores que estén empadronados en Villadangos, y que, pues no sé, desde ayudas de guardería, ayudas familiares, yo creo que es una colaboración totalmente estimable y, además, muy importante del Ayuntamiento de Villadangos del Páramo. Bueno, este es, en esencia, el plan territorial que se ha aprobado y que hoy mismo he firmado la orden para que se ponga en marcha. También tenemos intención, y esto será en cuanto esté tramitado el expediente, de declarar el proyecto de Network Steel como de interés estratégico, con todas las ventajas que eso conlleva. Entre otras cosas, adaptarnos a este plan, a estos compromisos, y se va a declarar de carácter estratégico. Y ahora les comento también del marco de actuación de este proyecto, de los que estamos aquí. Entonces, la Junta llevamos trabajando de forma coordinada con el diálogo social, fundamentalmente con comisiones y UGT, desde el principio en la búsqueda de una alternativa industrial para Villadangos del Páramo. Ya hace bastante tiempo se creó un grupo de trabajo una vez que se produce el hecho, nos comunican el hecho el día 28 de agosto o 27 de agosto, nos comunican que la fábrica de Vestas cierra. Bueno, hubo una serie de reuniones en las que participó tanto el presidente de la Junta como la ministra de Industria, con el comité de empresa, con la empresa Vestas, en fin, desde el primer momento trabajando para que hubiera una solución. Pero es verdad que automáticamente se crea un grupo de trabajo en la Fundación Anclaje, que saben que por el protocolo de empresas en crisis es la que tiene las competencias para intentar buscar alternativas industriales a este problema que se produce ese día en Villadangos. Pues ha habido muchas reuniones de la Fundación Anclaje, yo recuerdo una en León, el día 11 de octubre, en la que ya compartimos entre todos la existencia de un inversor, ya habíamos tenido contactos con Edward Steel, había entonces alguna otra alternativa más, pero en la Fundación Anclaje nos pareció que este inversor era la alternativa más buena que había para Villadangos del Páramo y la que iba a producir una mayor reindustrialización. Bueno, luego hay muchas más reuniones, han estado continuamente informados de todas las gestiones que se han ido haciendo, han participado en las reuniones, como digo, no con el inversor, que el inversor casi solo se ha reunido con la Junta, pero sí ha participado en las reuniones que ha habido en el Ministerio, de cara, pues incluso a llegar a un posible acuerdo, en fin. Y yo creo que la fecha clave es el día 19, la Junta llega a un preacuerdo con Edward Steel, con una serie de compromisos que se firman incluso con la propia compañía, para después iniciar la otra parte de compromisos que correspondía al Gobierno de España. En definitiva, creo que se ha trabajado de manera coordinada entre todas las partes, incluido, por supuesto, el inestimable diálogo social. En la búsqueda de esa alternativa industrial se logra identificar este proyecto, que sirve de base para desarrollar un polo de actividad industrial del metal, como digo, en Villadangos. La Junta tiene unos compromisos en este marco de actuación que recientemente firmó el Ministerio de Industria y la propia empresa Edward Steel. La otra parte del acuerdo es de la Junta de Castilla y León, realmente era un acuerdo a tres partes. Y los compromisos que asume la Junta en ese marco de actuación son los siguientes. Va a haber unos apoyos financieros de 10 millones de euros en préstamos participativos a través de Sodical y 4 millones en circulante e inversión a través de la lanzadera financiera. Nos comprometemos, además, a financiar parte de la estructura logística ferroviaria, junto con el Ministerio de Industria y a poner las infraestructuras que necesita una industria de este tipo, como son gas, electricidad…, en definitiva, mayor potencia, mayor capacidad en el polígono. Y, además, como decía, nos comprometemos a declarar a Edward Steel como proyecto industrial prioritario. Gracias por ver el video.